Ok, tú eres nuevo, tienes par de trimestres y tal vez has caminado por el campus, obvio, pero como quiera te invito a nuestro rápido recorrido por nuestras más importantes áreas, tu casa, la colmena. Comencemos por nuestra área oeste. Justo al centro del campus y entrando por la avenida de los próceres, nos encontramos con la plazoleta principal, un espacio donde ocurren eventos mágicos. Es donde nos unimos a celebrar de todo, además, para coger fresquito. De frente, encontrarás el edificio García de la Concha o GC. Aquí tenemos las áreas académicas Ingeniería, Economía y Negocios, Aulas, Laboratorios, Printec en su segundo piso y volviendo el primero, el icónico Auditorio del GC. A la derecha, el edificio Eduardo La Torre o EL, donde en su primer piso verás el Food Court, con atractivas ofertas de comidas y un espacio para almuerzo con todas las comodidades. En sus niveles superiores alberga aulas, laboratorios y un aula radial aperísima. Y en el quinto piso, un espacio para actividades. Ok, saliendo y caminando al oeste, un poco más arriba, los paraguitas. Un espacio de descanso y distracción, con conexiones eléctricas y asientos. A tu derecha, verás con aulas, laboratorios, de las ingenierías y diseño, el FD. Subiendo un poco más, verás ese imponente edificio que parece una clínica. Bueno, es el Ana Enriquez o AH y parece una clínica porque es un centro hospitalario docente. En él, se encuentra el área de Ciencias de la Salud. En su tercer piso, tenemos un superdomo donde podemos chilear, traer consolas de videojuegos y distraerte, estudiar y hasta echar tu pavita. ¡Nos fuimos! Pasando el AH, a tu derecha, verás un edificio de dos pisos. En él, se encuentran en la planta baja, el área de Cajas, la Dirección de Finanzas y en el segundo nivel, la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Administración y Finanzas. La Dirección de Gestión Humana y el Departamento de Mercadeo del INTEC. Y volviendo a bajar, tenemos un cajero del VHD, justo al lado de la Cooperativa de Colaboradores. Oye, aquí es donde empezó todo, este es el edificio de los fundadores, tenemos este monumento con el concepto del tiempo de lo que fuimos, somos y aspiramos ser. Este novedoso edificio que vemos es el AJ, el cual alberga laboratorios, aulas y oficinas administrativas. Allá atrás, pero es como el principio del campus, está el bosquecito. Aquí tenemos la Sala de Lactancia para Estudiantes y Colaboradores, el Centro de Estudios de Género, oficinas y aulas. ¡Uf! El bosquecito, un lugar para respirar aire puro y distraerse. Seguimos. Al lado, a su izquierda, está el PD, donde se ubican las áreas de Ciencias Básicas y Ambientales y Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos el Centro de Atención Psicológica. En su segundo piso, cuenta con aulas y laboratorios de psicología como la Sala GESEL. Detrás y caminando un poco más, encontramos el Evangelina Rodríguez OR, donde se alojan nuestro laboratorio clínico y el Centro Médico. Así que, si uno se siente malito, aquí es. Veremos nuestra zona este. Y justo a mano izquierda de la plazoleta principal, se ubica la Biblioteca Emilio Rodríguez de Morici, donde contamos con cubículos de estudios individuales y grupales, además de una amplia colección de libros a tu disposición. En su planta baja, tenemos la emisora Radio Intec, nuestro estudio de televisión y la unidad de soportes audiovisuales. En el mismo primer piso, pero bordeando al edificio, está la Dirección de Tecnología de la Información. A su lado, la Sala Julio Ravelo, que es como un salón multiusos. Ok, volviendo al inicio y bajando las escaleras, se encuentra de frente LibriIntec, donde puedes comprar libros, útiles que te hagan falta, batas y hasta tenemos in-house nuestro courier de EPS. Rodando un poco al este, vemos la oblea, un lugar de descanso y respiro en medio del verdor de la grama. Ahora, nos encontramos con este gran edificio. Se trata del Ercilia Pepin o EP, donde se ubican las áreas de Admisiones, la Dirección de Servicios de Estudiantes, Vida Universitaria, Desarrollo Estudiantil, la Dirección de Registro, el Centro de Idiomas y Educación Permanente. De toho. Caminando un poquito más, encontrarás un espacio full aperísimo, el Centro Estudiantil o Domo del EP. Aquí puedes calentar comida en los microondas, sentarte a compartir, dar una jugadita de ping-pong o videojuegos. Wow. Caminando al fondo del pasillo y saliendo a mano derecha, está Riesgos y Servicios, donde se ubica objetos perdidos y la unidad de mantenimiento. En estos furgones que ves aquí, están los laboratorios de simulación de nanotecnología y el laboratorio de máquinas eléctricas, pero también en este edificio tenemos otro laboratorio. Caminando a la parte frontal y bajando los escalones, tenemos el laboratorio de automatización industrial. Caminando más al este, tenemos el anexo del EP, donde encontramos nuestra gente de movilidad para los que quieran vivir esa experiencia, el área legal, el área y aula de emprendimiento y publicaciones. En su segundo piso está desarrollo profesoral, recursos del aprendizaje y acreditación. Y ya en el extremo oeste, está el parqueo de ingenierías, con tres niveles de parqueos soterrados, seguros y vigilados. Recuerda, ubícate en la colmena.